hola que hace como estan mi nombre es Danielson Beryl y les traigo un nuevo video para el canal para el canal y pues nada estamos aqui con mucha gente creo que somos muchas personas creo pieces a ver que me trabo que me trabo a ver estamos aqui con el carrito de navidad que lamentablemente pues no la he cambiado hace mucho tiempo no bueno bueno ok controlas 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 aeco no se es que se activaron los armas estoy muerto estoy muerto estoy muerto por menos voy a apuntar aqui no se es que tome 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 se me remueve contenedente no cuidado no 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 a ver vamos a coger aqui a ver hombre si tu te quitas te quito si no te quitas te quito si no te quitas te quito noooooooooooooooooooo pinche de la jebra todavía no se lo pasa a nadie creo pienso y espero y creo supongo que si a ver vamos 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 concentracion aqui concentracion al maximo Concentración al máximo, sube, 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 no te caigas, no te caigas, no te caigas ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que no sé Y el punto está en... Ay, aquí ya lo he llegado No explotes, por el amor de Dios No, venga, por favor Y tengo que pasármelo otra vez No Ah, no, no, que ya me lo pasé Ahorita solo tengo que caer Y si caigo, ah, la que caiga aquí Ah, bueno, si es que caes también, ¿sabes? Si quieres quedar también, ¿sabes? Venga, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Cuántas vueltas son? Ah, que son dos vueltas, genial Cada vuelta son 23 puntos, pero muy bien A ver, el punto está acá, voy en posición Ah, que voy en cuarto, genial A ver, muy bien Por aquí, muy bien Muy bien, muy bien, todo tranquilito, genial Creo que aquí es la segunda vuelta, si no me equivoco Ah, no, todavía falta Todavía falta, todavía falta No, ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? Ah, no, pide el punto, pide el punto, pide el punto, pide el punto ¿Qué es lo importante, ¿sabes? Pero bueno, a ver, por aquí Bueno, si te das la vuelta más rápido es mejor, ¿sabes? Ah, no, ¿qué? A ver, a ver No, pero ¿qué pasa, macho? Por favor, pero ¿qué pasa? No, 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 es que estoy muerto, estoy muerto Me voy a matar al que tengo aquí atrás Me voy a matar al que tengo aquí atrás Pero venga, ya, ya Aquí frenamos, a tope, genial Acelera, acelera, acelera A tope, a tope de power Tengo que coger No, tenía que boetes Tengo que coger, no, que te salga el blando por aquí Tenía que Tengo que, una serie voy a cambiar No, vuelvo a esperar otra vez los boetes Que era pintar, fuck you Tengo que Para ti, para el que viene atrás No, que iba a que te caes Tengo que cambiar, no, que te caes Tengo que cambiarle la pintura a su coche de aquí Voy a hacer un video tuneando a su cochecito No, venga, por el amor de Dios Es que explote, 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 explote Tranquilo, es que no explote, no Oh, mierda Fuck A ver No, 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 no Es que ahorita voy a penúltimo No, es que explote ¿Por qué siempre para allá? Es que no lo entiendo A ver No, encima explote nuevamente ¿Sabes qué? Tengo que pillar muy bien la rampa Chavales Muy bien Ha cogido muy bien la rampa Aquí giramos, giramos, giramos Muy bien No, pero venga Por el amor de Dios Segunda vuelta completada Vamos a por la última vuelta Y si puedo aquí en la remontada Es super que épica Porque voy No, 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 no Si remontada Estás a pagar mañana por la mañana Después de misa ¿Sabes? A ver Tome Oh, que el cojete le rozó la carita Que el cojete le rozó la carita No me la puedo creer A ver Por aquí Por aquí Muy bien Ya me la tope de power O sea, creo que todo el mundo ya se lo pasó A ver Quien va en primer lugar Es el youtuber El que está en primer lugar Es el youtuber Y pues Nada Vayan, suscríbanse A su Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Aquí, concentración Concentración ¿Sabes? Concentración absoluta ¿Sabes? No, que voy en cuarto Cuidado aquí No, procura no explotar Procura no explotar Genial Genial, genial, genial Genial, genial Y mal Genial ¿Sabes? Por lo menos voy a pulchar A ver, ¿no? ¿Está al punto? ¿Está al punto? Fuck, si es que el tono del 3 me va a reventar Si es que el tono del 3 me va a reventar Oh, adelante Adelante, mi verdad Lo que te pasa ¿Sabes? Adelante, mi verdad Lo que te pasa ¿Sabes? Adelante, mi verdad Lo que te pasa Toma No, si es que estoy muerto Me va a reventar Me va a reventar Yo lo sé Tú lo sabes No, 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 no Esa mina Esa mina Esa mina Esa mina es peligrosa Adiós A tomar por el saco A tomar por el saco Muy bien Por lo menos voy a caer en cuarta posición Creo, espero y supongo Y espero que sí A ver, vamos a tirarla aquí Muy bien Por aquí tienes que pasar Así que Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver, vamos a ponerla aquí Una, una, una Tome Por ello Tome aquí también otra ¡No! Y te fuiste Y te fuiste A tomar por el saco Ya, ya Perdí la carrera Quedé en quinto No, no No, no, me voy en cuarta Voy en cuarta No Por reventarme Por reventarme Por reventarme Por reventarme Te voy a ganar Por reventarme Te voy a ganar Por reventarme Te voy a ganar Aquí Oh, por menos Oh, qué hermosa Oh, qué ganado En su cara 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 Su epic Su epic Su epic Bueno, solo espero que el video te haya gustado Y sabes que así Me puedes levantar Me puedes regalar un me gusta Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues nada Adiós